Desde el niño ya bañándose, qué lindo, este es el champú. Desde el año 2013 se viene desarrollando desde la Biblioteca Pública Jorge Alberto Restre Potrillos el programa Lectores en Pañales, el cual pretende incentivar el amor a la lectura desde temprana edad. Este programa va acompañado de un bolsito donde va un libro de Ser Padres Hoy, un texto de lectura en material apropiado para el bebé y la cartica donde se les da la bienvenida. A los 15 días se les da la opción de ir a recoger el material personalmente, sin embargo también se les invita para que se acerquen a la Biblioteca Pública y soliciten este material en préstamo. Este es uno de los programas que es apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, quien desde el año 2013 igual viene apoyando todos los proyectos de promoción de lectura que en la Biblioteca venimos ofreciendo a la comunidad. El programa ha tenido una excelente acogida en nuestro municipio. La Biblioteca seguirá brindando diferentes espacios donde la comunidad pueda tener un mayor acercamiento con los libros y la cultura. Este programa se desarrolla con todas las madres del área urbana del municipio, pues como por temas logísticos. Pues nuestra intención sí es que madres del área rural puedan beneficiarse, mas sin embargo si alguna está interesada puede acercarse a la biblioteca y nosotros le proporcionaremos el bolsito que después se le regala y les prestamos el material. Ha tenido una muy buena acogida y nos damos cuenta porque la mayoría de las mamás que se benefician con este programa igual se acercan a la biblioteca posteriormente a prestar materiales para sus bebés y se convierten en usuarias asiduas de la biblioteca porque se va generando como ese convencimiento de que en verdad la lectura es muy importante para nuestro desarrollo personal, social, laboral, académico.